Costa Rieguei, One Love, novena edición, sábado 11 de febrero, ruta intervarniaria y arroyo pando en el Pinar, ciudad de la costa, con inquilinos del Rieguei, la mística surfera, Brillo da Lata, desde Brasil, Mamaclan, Karma Mancaya, Red Lion desde Argentina, The Rhythm Rockers y María la del Barrio. Intervenciones artísticas, feria artesanal, plaza gastronómica, conduce el Archivista, para disfrutar una noche de Rieguei y luna llena, celebrando en paz y armonía el cumpleaños de Bob Marley, 19 horas, totalmente gratis, nos apoyan Gobierno de Canelones, Cultura Canaria, Comuna Canaria Joven, Municipio de Ciudad de la Costa y La X. Colectivo Organizador, Músicos Costa Rieguei, Bermellón.